Bien, hoy vamos a ver Ratlan Un juego de Eclipse Editorial Que la verdad es que tiene una pinta estupenda Bueno, echando un ojo a la caja Vemos por aquí Los habituales indicadores de los juegos de mesa Este es un juego para De dos a seis jugadores Las partidas suelen durar Entre 30 y 45 minutos Y la edad recomendada Pues sería a partir de ocho años ¿Vale? Si le damos la vuelta a la caja Vamos a ver que le damos por aquí Bueno, un poco una leyenda En cuatro idiomas distintos Vamos a ver, nos dice Ratlan es un juego ideal para toda la familia O para jugar con tus amigos Pasarás horas de diversión Con carcajadas garantizadas Y donde no jugarás dos partidas iguales Cada jugador se pone al frente De un clan de ratas E intentará hacerlo crecer Hasta convertirlo en el más numeroso Para ello Tendrás que tomar Muchas decisiones Y conseguir toda la comida que puedas Incluso robársela a tus vecinos Pero ten cuidado Ellos también intentarán Hacer lo mismo Bueno, luego nos detalla un poco El contenido Que al final Es lo que vamos a ver ahora Pero fijaros antes bien Un poco en Este escenario De juego Que viene aquí representado Porque así nos hacemos una idea De cómo encajar Todo lo que vamos a ver dentro ¿Vale? Bueno, también Por acreditar a los autores Aquí los tenemos Eduardo García Ransés Bosque Y Matías Cazorla Vale Ahora ya sí Vamos a ver el contenido De dentro de la caja Bueno, primero Un montón de troqueles Con fichas de ratas ¿Vale? Por una parte Tanto fichas individuales Como dobles ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto por aquí Las reglas del juego Pues tenemos dos libretos Este lo vamos a dejar Porque es alemán y francés Y luego tenemos aquí este Que viene en español Y en inglés Hasta la mitad Sería la parte de español Y aquí, bueno Ya vemos que no es Súper sencillo Son unas cuantas páginas Que nos hablan Del contenido del juego La preparación Las reglas del juego Que son bastantes Cartas de evento Vemos que tenemos Diversos tipos de cartas Y luego Costiones opcionales ¿No? Como son las reglas De tablero belicoso Y las reglas de clanes ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues quesitos ¿Vale? No son los del trivial Pero son un montón De quesitos La mayoría amarillos Pero digamos que hay Diversos colores 80 si no me equivoco Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a dejar Esto de momento Más troqueles Entiendo que son Fichas especiales Esto que es Lo que Llamaremos pantallas ¿Vale? Vemos que tenemos Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis pantallas idénticas Serían como las que hemos visto Anteriormente Por el reverso De la caja Y son Para colocar durante el juego Como Bueno Como escenario ¿No? Ya veíamos antes Que era de dos a seis jugadores En el caso de los seis jugadores Usaríamos Las seis pantallas ¿Vale? Cada una para Para uno de ellos Muy bien Los escenarios Entiendo que también habrá seis Buen material Por cierto Cartón duro ¿Vale? Por aquí vemos Por una cara Pues Como Las alcantarillas Y por la otra Bueno Pues un escenario Ligeramente distinto Y un poquito más Salvaje Ahí serían Todas Exactamente iguales Igual que pasaba Con Las pantallas ¿Vale? Vamos a dejarlas Por aquí también Aquí tenemos Una bolsita de tela Buen material Entiendo que es para guardar Luego pues Tanto las cartas Como los quesitos Y las fichas ¿No? Y tenerlo todo aquí Y que sea muy fácil De transportar Muy bien Y por último Vamos a ver Esto que tenemos que abrirlo Bueno Y aquí tenemos Las cartas del juego Que son un montón Es una pareja Muy amplia Pues Con eventos Y un montón de cosas Vamos a mostrarle un vistazo Colores muy vivos La verdad En todo el En todo el arte del juego Y muy Muy atractivo Y se nota el El aire Cachondo Que pretende Tener esto ¿No? Incluso tenemos aquí Una serie de cartas Que entiendo que es Para que tú te hagas Las tuyas propias ¿No? Es algo habitual Muy bien Pues Vamos a dejarlo todo aquí La bolsa Los escenarios Las pantallas Troqueles Los quesitos Instrucciones Y más troqueles Y lo que resta ahora Pues Es Echar una partida Al Ratlan Y más troqueles Gracias.